Hola, ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos una vez más como cada sábado a este sub espacio de ayuda saludable transmitiendo en la cabina de Radio Mujer y hasta todo el equipo completo, Toño en los controles, Moni en los teléfonos para que empiecen a participar porque el producto que es que estuvimos platicando la semana pasada acerca de esta stevia líquida, bueno, les pudo encantar y la gente lo sigue pidiendo, así es de que el día de hoy tenemos también regalos para ustedes, así es de que a participar, el teléfono treinta y seis cuarenta y siete dieciocho ocho tres cero uno ocho ciento siete veintisiete cincuenta y cuatro veinte la sin costo y en el Facebook ayuda saludable Jesús Aisy y el día de hoy dando consulta todo el día para que lo aprovechen en Tijuana así es de que toda la gente de Tijuana, aprovechenlo. Antes de saludar a Josué, les voy a dar el teléfono para que ustedes puedan sacar su cita, él se encuentra en Boulevard Cuauhtémoc ciento veintitrés Colonia Libertad Parte Baja en Plaza Ferrocarril y si quieren ir a visitarlo el día de hoy que estará todo el día, marca el seis ochenta y cuarenta y cuatro siete siete. Repito, seis ochenta y dos cuarenta y cuatro siete siete el día de hoy en Tijuana. Así es de que para que lo aprovechen y ahora sí lo saludo. José, ya empezó el frío por acá, ¿Cómo estás tú? Muy buenos días. Buenos días, pues ya lo anticipábamos por ahí, Rosy, que la semana pasada que les decía que ya estaba cambiando el clima por esta zona y bueno, se van las ondas frías para allá, ¿Verdad? Y empieza a hacer el cambio de 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 estos climas y bueno, pues dos programas anteriores estuvimos hablando de la preparación precisamente para estos cambios de climas y bueno, pues una parte importantísima de esto, pues es la verdad, como lo hablabas y como lo estamos hablando la semana pasada y mucho gusto, saludos a todas las personas que amablemente nos escuchan hoy y bueno, las personas que están en labores, las personas que están levantando, las personas que están en camitas, las personas enfermitas por ahí, pues echan a muchas ganas, ¿Verdad? Es una etapa de la vida en la cual uno tiene que desintoxicar y limpiar su cuerpo precisamente, esa es la razón de las enfermedades, ¿No? Así es y ahora que viene tiempo de frío, casi siempre decimos, ay, se me antoja como un chocolatito caliente, se me antoja como un pan y se nos antojan mucho las cosas dulces, eso es precisamente porque queremos calorías, pero, pero el día de hoy vamos a hablar del azúcar en exceso y lo que causa el consumo en nuestro cuerpo del azúcar, podemos endulzarnos la vida de manera saludable, así que también lo vamos a aprender el día de hoy. Los invito a que participen, gracias a toda la gente que nos hace el favor de sintonizarnos aquí en Guadalajara en el 1040, en, a través de Fiesta Mexicana, Otran y Tamazula, que el día de hoy parece que ya nos vamos a escuchar y me da mucho gusto para que ustedes se enteren de este nuevo producto que tiene que ver, híjole, con nuestra vida diaria, porque la verdad el consumo de azúcar diario es increíble y el cuerpo se acostumbra y se acostumbra a lo bueno y se acostumbra a lo malo y la verdad es que no está tan padre. Entonces, el día de hoy vamos a estar hablando de eso, gracias por sintonizarnos y también a toda la gente que nos hace el favor de escucharnos a través de www.radiomujer.com.mx Y el micrófono todo tuyo, José, pero ¿sabes qué? Antes, antes voy a dar las fechas porque ya se viene el tiempito de cumplir con esta gira que tienes ahora en noviembre y entonces la gente de repente dice, no, oye, ¿cuándo va a venir? Bueno, se las paso de una vez. Cuatro y cinco en Tamazula, nada más que en Tamazula ahorita la señora Carmen, el señor Ramiro, no se encuentran en casa, así es de que la gente que quiere ir sacando su cita para la gente de Tamazula, pueden hacerlo al teléfono de aquí de Guadalajara, que es el 3827 3988. El día 6 estará en Zapoltiltic, 8 y 9 aquí en Guadalajara, 11 y 12 en El Grullo, 13 Villa Purificación, 14 Tomatlán, 16 Guadalajara y del 17 al 20 nos vamos todos al Centro Naturista para hacer esa desintoxicación padrísima del hígado que también hoy vamos a explicar acerca de la importancia de desintoxicar nuestro hígado. Empezamos con el azúcar, José, ¿qué tan dañino, qué causa en nuestro organismo el consumo de por sí diario y luego en exceso del azúcar? Sí, bueno, como hablábamos, Rosy, precisamente el azúcar es importante en nuestra vida, obviamente es una una fuente de energía y es una fuente de alimentación en la cual nosotros pues alimentamos nuestro cerebro sin azúcar, pues empezamos a tener problemas y bueno, las personas que sufren ya de una diabetes, pues saben que cuando se baja el azúcar se sienten muy mal, cuando sube también es peligroso porque nos puede dañar otros órganos, ¿verdad? Pero dentro de las personas que obviamente todavía no tenemos un problema y que gracias a no nos hemos acercado a él, pues los medios de comunicación nos están siempre diciendo que el subir es por el consumo de grasas y grasas y grasas, pero estudios recientes precisamente que se han hecho no nada más en Estados Unidos, sino en todo el mundo nos hablan que lo que nos hace subir de peso es el azúcar y no la grasa, ¿verdad? Entonces lo que nos hace enfermar y nos hace que estemos en sobrepeso, pues es precisamente el azúcar. Hay un punto muy importante, el azúcar es siete veces más adictiva que la cocaína, o sea, nosotros podemos tener una adicción al azúcar, por eso es la adicción a los refrescos, la adicción a los dulces, los niños, porque obviamente el cerebro hace unos procesos químicos, los cuales nos causan todo este tipo de problemas, ¿verdad? Y obviamente el abuso de este proceso, pues obviamente nos va a llevar a la obesidad, pero también nos lleva pues a enfermedades del corazón, al cáncer, recordemos que el cáncer se alimenta del azúcar, la demencia, la diabetes, la depresión, el acné, infertilidad e impotencia. Ojo con esto también, muchas mujeres que por ahí todos sus exámenes salen muy bien, pero los médicos no voltean a ver cuánta azúcar están consumiendo, eso puede causar impotencia. Y también la infertilidad, ¿verdad? Entonces, pues obviamente estamos hablando de que un promedio se consumen aproximadamente 22 cucharadas por día cada persona de azúcar, esto incluyendo todos los que se comen paquetitos, refrescos, en todos estos procesos, y sobre todo más a los niños que les causan, obviamente que estén en un cuadro de prediabetes, o llegando a diabetes, y en un cuadro diabético. Entonces, por eso ha aumentado bastante este proceso, y pues es la parte importante de desintoxicarnos del azúcar. Entonces, ¿cómo podemos irlo haciendo? Bueno, consumiendo bajo el consumo de azúcar, ¿verdad? Que lo vayas haciendo más lento, más lento, más lento, más lento. Y bueno, vamos a hablar de una sustitución de este azúcar, que es cero calorías, es completamente natural, y que nos causa muchísimos problemas, que nos causa muchísimos beneficios, perdón. Además, pues vamos a hablar de todos los trastornos que nos puede causar el azúcar, ¿verdad? Empezando, pues, porque nos causa cálculos biliares, o sea, piedras en la vesícula, apendicitis, hemorroides, venas varicosas, ojo con esto, mujeres, y hombres también, pero más cantidad en mujeres, ¿verdad? Eleva la respuesta de la glucosa y de la insulina a las personas que usan conceptivos, a la osteoporosis, que eso ya lo sabemos por mucho, ¿verdad? Nos causa disminución, sobre todo a las personas que utilizan insulina, a que sean sensibles, por eso es que les van aumentando las dosis de insulina, ¿verdad? Disminuye la vitamina E, aumenta la presión, causa somnolencia, ¿verdad? Interfiere con la absorción de proteínas, alergias alimenticias, toxemias durante el embarazo, eczemas en los niños, ¿verdad? Aterioesclerosis, enfermedades del corazón, deteriora la estructura de su ADN, o sea, que esto, por eso es que la diabetes se va heredando, porque va, va, la azúcar va, va deteriorando la estructura del ácido, del ácido desóxido monocleico, donde lleva la información genética a su cuerpo, ¿verdad? Envejece la piel, causa cataratas y cegueras, causa fisemas, ¿verdad? Las funciones enzimáticas se bajan muchísimo, las personas que comen mucha azúcar, es un alto, tienen una probabilidad más grande de contraer Parkinson, aumenta la talla del riñón y produce cambios patológicos en el riñón, daña el páncreas, retiene líquidos, es el enemigo número uno del intestino, causa problemas en su pelo, o sea, caída del pelo, hace los tendones más débiles, dolores de cabeza, incluyendo migrañas, ¿verdad? Reduce la capacidad de aprendizaje, sobre todo en los niños, causa un síndrome de déficit de atención, ¿verdad? Causa agresión, hay riesgo de sufrir gota, riesgo de Alzheimer, esto se ha demostrado en personas mayores de 60 años, ¿verdad? Produce mareos, bueno, hay una infinidad que pudiéramos estar todo el programa hablando de esto, pero pues realmente queremos mostrarles la solución y cuáles opciones tenemos de esta azúcar, Rosy. Con esto nos quedamos, nos debemos ir a la pausa, ya son nueve con catorce, a participar, el día de hoy vamos a regalar azúcar para que tú lo pruebes, esta stevia líquida, cien por ciento natural, nada de un por ciento stevia y el noventa y nueve por ciento veneno para moscas, no, muchas gracias, así es de que, a participar. Ya estamos de regreso, son las nueve con dieciocho, a participar, hay producto nuevo para ustedes, me encantaría a mí también probarlo, así es de que esta semana me voy a lanzar, porque la promoción sigue vigente, igual que la semana pasada, en un momento más se las voy a comentar y les voy a decir dónde lo pueden encontrar antes, les doy las fechas de consulta, cuatro y cinco, esto es en el mes de noviembre, ya, ya se viene, se acaba el mes rapidísimo, el año rapidísimo, ya huele a Navidad, así es de que, rápidamente, cuatro y cinco en Tamazula, recuerden que la señora Carmen no se encuentra en su hogar, así es de que no va a poder contestarle las llamadas para su consulta, entonces hay que marcar aquí a Guadalajara, la gente de Tamazula, que será el cuatro y cinco, bueno, hay que marcar al treinta y ocho, veintisiete, treinta y nueve ochenta y ocho para que lo agenden, el día seis en Zapotiltic, ocho y nueve Guadalajara, once y doce Grullo, trece Buya Purificación, catorce Tomatlán, dieciséis Guadalajara, y del diecisiete al veinte nos vamos a la desintoxicación en el centro naturista, van a ser tres días, este, bueno, cuatro días y tres noches maravillosas, en donde van a aprender un estilo de vida diferente. Me están comentando que ahora que ha habido desintoxicaciones y demás, que en el Grullo no podían, este, contactarlos, entonces, cuando tengan problemas así de contactar con nuestras, en nuestras sedes o en, en con nuestros proveedores, este, distribuidores, entonces marquen a Guadalajara, ahí es la matriz y ahí le solucionan el problema y llevan a la agenda de todo, entonces siempre tengan a la mano, aunque tengan el teléfono de su localidad, siempre tengan el de Guadalajara para poderles darles salida y solución, entonces anótenlo por favor, es el treinta y ocho, veintisiete, treinta y nueve, ochenta y ocho, así de que si de repente no pueden comunicarse a Tomatlán, al Grullo, a Zapotiltic, no se preocupen, ustedes marquen a Guadalajara, ahí vamos a estarles contestando para que ustedes tengan la atención que necesitan y tengan también su consulta en tiempo y forma, así es de que ahí está la recomendación, rápidamente continuamos con tema, José, bueno, pues hablando del azúcar, del daño que nos hace y bien lo dices, a veces nos mandan a hacer estudios y pues parece que todo está bien, la sangre ahí está en sus niveles, bla, 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 pero el consumo de azúcar excesivo y por mínimo que sea, pues siempre nos va a hacer daño y ese es muy, muy importante. Sí, es correcto cuando nosotros regularmente dirigimos o mandamos a hacer un examen de laboratorio, pues muchas veces sale, sale correcto el examen, pero la persona se siente mal, entonces es donde empieza la desesperación, pues no sé qué me está pasando porque yo me siento mal, pero dice que todo está bien y bueno, por ahí muchas personas luego lo mandan a al psicólogo, al psiquiatra, ¿verdad? Porque se le caracteriza como una enfermedad idiopática, entonces pues bueno, el azúcar es responsable de eso y los endulzantes regularmente nos hacen creer y digo pues a todos en especial, el aspartame que trae el NutraSuite y el Equal, que son los sobrecitos por ahí, es cancerígeno, está aprobado científicamente que es cancerígeno y tiene muchos reportes de efectos secundarios que cualquier otro aditivo, ¿verdad? El acel sulfame, se llama acel sulfame potásico, que ese es el aspartame y que toda la mayoría de productos de dieta lo traen, supuestamente porque no causa problema, y bueno, también la sucralosa que es el esplenda, ¿verdad? que obviamente daña la fibra o reduce la microfibra intestinal un 50%, luego va a tener problemas de estreñimiento, además causa pues espasmos musculares, taquicardias, ataques de ansiedad, insomnio, dificultad para hablar, convulsiones, una infinidad de problemas, dolores en los oídos, zumbidos en los oídos, pérdida de la memoria, y bueno, pues está también la sucralosa que es el esplenda, ¿verdad? Esta sucralosa, pues obviamente hay un periódico de investigación científica que se llama Journal of Toxology y Salud, en el 2008, desde el 2008 encontraron que encontraron, perdón, que esplenda, además de reducir la bacteria benéfica del intestino, aumenta el nivel de pH en los intestinos, lo cual es un riesgo para el cáncer, y afecta la glicoproteína del cuerpo, la cual tiene efectos cruciales para la salud, como por ejemplo, rechazo a medicamentos, como la quimioterapia, o tratamientos del VIH, o tratamientos para enfermedades cardíacas, ¿verdad? Entonces, obviamente, si usted tiene un problema de este tipo, y está endulzando su alimento con esplenda, pues no le va a funcionar todo ese sufrimiento que hacen con este problema de la, de las azúcares, ¿verdad?, o supuestamente azúcar de dieta. Y, pues, de ahí vamos a hablar de los beneficios que tiene la stevia. La stevia nosotros la manejamos, obviamente, con muchísimos procesos, pues, de beneficios, porque obviamente, pues, es una forma muy simple y sencilla de azucarar su vida. ¿Y de qué manera lo vamos a azucarar? Bueno, pues, con estas gotitas es un producto, ¿verdad?, se llama azúcaro. Este azúcaro, obviamente, está elaborado en México, no viene de exportación, ni de importación, ni de ningún lado, está elaborado en México, con muchísimas normas científicas, y obviamente se exporta a Estados Unidos, de hecho, lo estamos trayendo acá a este país. Bueno, ahorita estamos en México, en Tijuana, pero lo llevamos a Estados Unidos. Y, obviamente, esta stevia en forma líquida es 70 veces más dulce que el azúcar, de tal manera que una o dos gotitas endulza usted una taza de té, una tacita de café, o, obviamente, un vasito de agua fresca, por ahí, de frutas, ¿verdad? Su sabor es muy, muy agradable para el paladar, no es amargoso, hay muchas stevias que son amargosas, y déjenme decirle algo también de la stevia. Hay una empresa, una empresa española, y otras empresas por ahí que le ponen un producto que se llama estritol. El estritol es un veneno que le ponen a los árboles para la mosca de la fruta, pero es muy dulce, precisamente por eso la mosca llega ahí a ese árbol y empieza a comerlo. Entonces, ponen un 1% de stevia solamente y ponen un 99% de estritol. Hay una marca de refrescos por ahí, que no quiero decir su nombre, que supuestamente está endulzado con stevia, ¿verdad? Más de alguno lo hemos visto. Y bueno, esta tiene estritol, tiene estritol y pues es increíble que Cogepris permita pues hacer todo este proceso, pero bueno, pues estamos en un mundo globalizado que los intereses económicos muchas veces interesan más que la salud. Pero bueno, eso es un asunto de política, que eso no nos interesa a nosotros. La salud, ¿verdad? Que es lo importante. Bueno, esta stevia rebaudiana, así se llama, es un líquido blanco translúcido, ¿verdad? Y obviamente el porcentaje, el porcentaje de glucósico, de glucósido, perdón, depende de la, de cada variedad de stevia que hay. Y esta variedad criolla y la morita rondan el 12% de glucósidos. Y la variedad eirete, se llama, que es otro tipo, alcanza el 18%. Entonces, la asociación de la stevia reaudiana obviamente da muchísimas sugerencias acerca del beneficio cuando se utiliza correctamente, ¿verdad? Beneficiosa para personas hipertensas, ¿verdad? Actúa como un hipotensor y como un cardiotónico. Es un antioxidante siete veces más potente que el té verde, si a usted le gusta el té verde original, no el que venden envasados. El té verde que usted hace en casa es la stevia siete veces más potente, es bactericida, o sea, se utiliza en algunos dentríficos y chicles para prevenir las caries dentales, combate los riesgos de hongo, precisamente como la candida albicans, que es un problemota ese hongo. Es diurético, suave, ¿verdad? Disminuye los niveles de ácido úrico, tiene efectos beneficiosos en la absorción de las grasas, es antiácido y facilita la digestión, contrarresta fatiga y los estados de ansiedad, que eso pues obviamente la azúcar normal lo hace. Ahorita para los fríos mejora la resistencia frente a gripes y resfriados, es cicatrizante y bactericida en aplicaciones contra quemaduras y heridas. O sea, este tipo de producto, este producto de azúcar o de cesú, ahí sí lo puede poner directamente también en las llagas estas de las personas con diabetes o en llagas que simplemente no quieren cerrar y le va a ayudar muchísimo. Entonces, pues es un endulzante natural, maravilloso, sin calorías, que es algo muy importante. Es un antibiótico, es apto para los diabéticos, o sea, es lo mejor que puede haber para endulzar los diabéticos y sobre todo los diabéticos, les gusta mucho el azúcar, ¿verdad? Entonces, pues esto les ayuda muchísimo. Si tú no eres diabético, pero estás en una dieta para adelgazar, te ayuda muchísimo porque cero calorías, ayuda a bajar la presión, es un auxiliar, es bueno para la piel, o sea, ayuda con las sustancias de la piel para reducir la aparición de arrugas y líneas de expresión, sin contraindicaciones para la vista y lo puedes usar de múltiples formas, ¿verdad? Entonces, obviamente, lo puedes usar en polvito, lo puedes usar en líquido, nosotros lo manejamos líquido, que es una forma más práctica, lo llevas en tu bolsillo, en tu cartera, en tu bolso, y de ahí vas endulzando tus productos, ¿verdad? Es una forma muy simple y sencilla, tiene muchísimos estudios acerca de este producto, pero sobre todo el beneficio que tiene. Entonces, hay que buscar que sea puro, el de nosotros tiene 95% de pureza, obviamente, lo demás, pues es un conservador que es acidosórbico, que no no causa ningún problema al cuerpo y nos ayuda bastante para endulzar nuestra vida, Rosy. Así es de que si tú te lo quieres llevar el día de hoy completamente gratis y probarlo en casa, marca 36471883, regresando te voy a dar las promociones y donde puedes encontrar este producto padrísimo que sustituye, sustituye completamente el azúcar, así es de que vamos a ir a la pausa y regresamos. Nueve con treinta y tres la prometida deuda, y ahora sí les digo la promoción de esta semana de este producto endulzante, siete veces más dulce que el azúcar normal, que el azúcar comercial refinado, que nos hace muchísimo daño, así es de que estos frascos, te vas a llevar dos frascos por tan solo 200 pesos, así es de que vale mucho la pena, de verdad te va a durar mucho porque es de agotita. Ya Josué la semana pasada nos comentaba que pues con una gotita es suficiente para una bebida, pero ya si eres así súper dulce y te gusta mucho, bueno, pues dos gotitas está bien, no te va a hacer daño, ya vieron todas las propiedades, ya saben que todos los productos que Josué lanza no tienen solamente una función, sino varias, así es de que ustedes lo aprovechan al máximo, así que por tan solo 200 pesos te puedes llevar estos dos frascos de 30 mililitros cada uno, tienen su gotero, vienen una muy linda presentación, así es de que para que ustedes lo aprovechen. ¿Dónde lo pueden encontrar? Aquí en Guadalajara, estamos en Cruz Verde 551, anote los teléfonos porque ya sabe que cualquier duda, si en algún momento dado en algún de nuestras localidades no lo pueden solucionar, no lo encuentran o demás, bueno, aquí, aquí le contestamos 38 27 39 88 y 38 26 64 60, en el Grullo Plaza Santa Fe, local 38, Urbano Rosales número 12, teléfono 321 387 56 83, en Tamazula, bueno, ahorita no se encuentran, pero les dejo el teléfono para después, ellos están en 16 de septiembre, para que tengan la dirección de donde va a ser la consulta, 358 41 16 11 70, por lo pronto la gente bonita de Tamazula hay que comunicarse a Guadalajara, sobre todo si tienen pensado asistir a la consulta de 4 y 5 de noviembre. En Los Ángeles, California, donde ahorita anda por aquellos rumbos, José, aunque ahorita está en en Tijuana, bueno, él se traslada a Los Ángeles, es en veintitrés, veintiocho web, Valencia, DR Fullerton, California, teléfono siete catorce noventa y nueve veintidós nueve cero nueve, Zapoltiltic, calle Acacia, número diez, teléfono tres cuarenta y uno, cuatro catorce diecinueve siete nueve, y ahorita, José, ahí está, va a estar todo el día, aprovechenlo, vayan, saquen su cita al seis ochenta y dos cuarenta y cuatro siete siete, la dirección es Boulevard Coctemoc, ciento veintitrés, Colonia Libertad, parte baja en Plaza Ferrocarril, vayan, porque el día de hoy va a estar ahí, para que los saluden, lo conozcan, y ahora sí, a consultar todas sus dudas, y a cambiar su estilo de vida. Tomatlan, Jalisco, Allende, número seis, interior G, Colonia, Centro, Plaza, Evaluna, teléfono tres veintidós, dos noventa y ocho cincuenta y tres cuarenta y cinco. Ahí van a encontrar los productos de Jesús, ahí se van a encontrar la calidad, la garantía, ese sello que nos caracteriza desde hace muchos años, él tiene muchos años aquí en Guadalajara, al aire tendremos unos siete, ocho, ya no lo recuerdo, pero él tiene muchísimos años ya aquí en Guadalajara, así es de que con esa garantía, vayan, vayan a consumir sus productos, y van a empezar a sentirse diferente. Así es de que, ya saben, cualquier cambio que ustedes hagan en su vida, sea hacer ejercicios, sea tomar más agua, sea cambiar su alimentación, si no saben cómo, no pasa nada, vayan a cualquiera de las tiendas de Jesús, ahí sí, pidan su dieta, que es un menú para que ustedes aprendan a comer y a nutrirse todos los días. Muy bien, pues, ya dado todos los datos que tenemos pendientes, quiero comentarles que este próximo diecisiete, dieciocho, diecinueve y veinte, nos vamos a ir al Centro Naturista Arram para que nos vayamos a desintoxicar el hígado. Claro, te vas a sentir mucho, mucho mejor, vas a empezar a ver cambios en tu organismo, pero si nuestro cuerpo fuera transparente, Josué, ¿cómo se vería nuestro hígado antes y después de la desintoxicación? Porque para llegar a ese antes, hubo otro antes que fue todo un proceso de alimentación, de medicinas, de muchas cosas que dañan a nuestro hígado y nuestro hígado se cansa, de verdad que es un órgano maravilloso, noble, que aguanta y aguanta, pero llega un momento en que dice basta, entonces, si nuestro cuerpo de verdad fuera transparente, Josué, ¿cómo se vería nuestro hígado antes y después? Bueno, el antes, pues obviamente se vería lleno de muchos tóxicos, de verdad, así como un carboncito, porque pues cuando estamos jóvenes, niños jóvenes, el hígado pues resiste todo, no comes bien, exceso de alcohol, algunas personas droga, exceso de cigarro, alimentos mal cocinados, mucha grasa, y bueno, todo esto va causando problemas, pero llegas por ahí de los 30 años, 35 años, y el hígado empieza a cobrar la factura, esto de cobrar la factura es porque estás muy intoxicado, entonces te empieza a ver manchas, te empieza a ver mucha flojera, disfunciones, hepáticas, muchas veces ya algunas personas cáncer y todo esto, y te debe pues a que, para que te des una idea más o menos, el hígado está procesando o limpiando alrededor de 200 litros de sangre cada 24 horas, o sea, pasan mucho más, verdad, solamente el corazón bombea 14 mil 400 litros cada 24 horas, entonces el hígado se encarga de hacer la limpieza y está limpiando esa cantidad por hora, o sea, imagínate, multiplícalo por los años que tiene la cantidad de limpieza que ha hecho de sangre, y esto es muy importante, vamos a mencionar porque es importante desintoxicar la zona hepática, al desintoxicar tu hígado vas a desintoxicar todo el organismo y es eso el objetivo de esta desintoxicación hepática que vamos a hacer, te vamos a enseñar ahí cómo cocines, te vamos a enseñar ahí a hacer unos ejercicios, verdad, para que vayas desestresando tu cuerpo, y bueno, hablando del hígado, pues es uno de los órganos que más trabajan, como le mencionaba, verdad, debido a la importancia, pues de las funciones de desintoxicar, hace más de 500 funciones, entre ellas, pues obviamente las cuestiones hormonales tienen que ver mucho, si estás en un proceso de menopausia o tienes desórdenes hormonales, tienen que ver mucho con el hígado, y es comúnmente conocido como el principal órgano de la desintoxicación, verdad, y obviamente cada litro de sangre que filtra, verdad, está trabajando todo el día las 24 horas, verdad, neutralizando toxinas que pueden hacerte daño, y también se encarga de filtrar y procesar de las hormonas, verdad, como te mencionaba, y cuando está completamente tóxico, pues puede desequilibrarte las hormonas, como hacer un exceso de estrógenos, verdad, o producción defectuosa de insulina, y bueno, pues empezamos a tener mucho problema, entonces, las toxinas exactamente, pues, son sustancias que causan daño a los tejidos, y estas son como metales pesados, radicales libres, productos finales de metabolismo, y esto a través de los alimentos que ingerimos pueden venir muy cargados, el aire, obviamente Guadalajara, pues ya es una metrópoli en la cual hay mucho aire contaminado, hay muchos metales, y obviamente la cantidad de agua, sabemos que el agua, desafortunadamente, todavía algunas personas toman agua de la llave, el agua está recorrido miles de kilómetros de plásticos, de tuberías, con sarro en el interior, de depósitos ya clorados, florados, y infinidad de cosas que es sanidad, pero pues el hígado es el encargado de hacer todo este proceso, entonces, pues obviamente en la fase 1, el hígado lleva una toxina, la convierte en toxina menos denina a través de oxidación, reducción e hidrólisis, en pocas palabras, el hígado hace algo que una vez fue tóxico, sea menos tóxico, y a través de reacciones químicas, y en la fase 2, el hígado se une a una molécula reguladora de la toxina, perdón, lo que hace que sea menos tóxico, ¿verdad? Y obviamente de esta manera nos vamos haciendo limpios, entonces, la razón es para que te desintoxique, si tú estás en esos problemas, tomes una dieta muy rica en grasas saturadas y grasas procesadas, obviamente alimentos que contienen como margarina, aceite de canola, aceite de maíz, alimentos fritos, ¿verdad? Productos no orgánicos de origen animal, pues obviamente estás dándole trabajo extra a tu hígado, ¿verdad? Y no le estás pagando nada, el pagarle pues es desintoxicártelo, ¿verdad? Entonces, esto, pues un candidato para hacer ese desintoxicación. Comes una dieta rica en carbohidratos procesados, también hay que pan blanco, pastas blancas, bebidas azucaradas, dulces, eso también es un gran esfuerzo para el hígado, hay que limpiarlo, gente que consume alcohol, obviamente, medicamentos recetados, pues es hora de limpiar su hígado, se van a sentir muy bien, ¿verdad? Porque esto pues nos puede llevar un hígado graso o a una cirrosis que es más fuerte. En tu trabajo respiras aire contaminado, trabajas desafortunadamente en la zona de Tamazula, en la zona de Zapotiltí, parte de la zona del Grullo, hay muchos viveros donde la gente pues obviamente trabaja porque tienen la necesidad de trabajar, tienen la necesidad económica, pero desafortunadamente en estos viveros manejan sustancias muy tóxicas, el hígado, y digo, me ha tocado atender personas muy jóvenes, jovencitos de 18, 20 años, 25 años, con un hígado prácticamente ya hecho pedazos, hay que desintoxicar el hígado que es importante, no duermes y descansas lo suficiente, también eso afecta el hígado, ¿verdad? El hígado está más activo hasta la 1 y las 3 de la mañana, por eso mucha gente, nos ha tocado desafortunadamente despertar a esas horas, ¿verdad? Hacen mucho ejercicio, parece ser que esto en vez de beneficiarnos, nos perjudica porque haces muchos radicales libres, comes dieta pobre en nutrientes, también hay que desintoxicarlo, esas siete razones te van a dar, si tú estás en ellas, vamos a desintoxicar el hígado, Rosy. Así es, y para que esto suceda, bueno, nos estamos organizando padrísimo, pero regresando, regresando les digo cómo, para que ya, ya hay varias personas anotadas, quedan pocos lugares, así es de que es importante que aparten su lugar, que estén tranquilos. Regresando, les doy toda la información, sigan participando, 3647-1883-01800727-5420, la sin costo, y en el Facebook, Ayuda Saludable Jesús, y vamos a la pausa. Ya estamos de regreso, ya son las 9.48, y entramos a la recta final, y quiero comentarles que este, este viaje que Josué le puso, turismo de salud recreacional, se va a llevar a cabo los días 17, 18, 19 y 20 de noviembre. A veces, mucha gente me ha llamado y me dice, ay, es que son muchos días, y le digo, yo a la gente le digo, y cuando usted se va de vacaciones, ¿se va un día, o le gustaría como irse una semana, unos 15 días, así como? Le digo, es exactamente lo mismo, de verdad, este turismo vale mucho la pena. Nos han preguntado, oye, ¿no tienen algún centro naturista donde vayamos a hacer terapias? Esta es la oportunidad para que ustedes vayan, fíjense, va a haber comida vegana, meditaciones, talleres, consultas, la desintoxicación, terapias, naturaleza, silencio, todo eso que nuestro organismo necesita. A veces estamos muy contaminados, no sólo de comida, no sólo del ambiente, no sólo del smog, de lo que respiramos, sino también de nuestros pensamientos. Vale mucho la pena, y lo mejor, de verdad, es el precio, porque por 2,200 pesos está todo pagado, el transporte de un punto medio de Guadalajara al centro naturista, y de regreso, todo lo que es la alimentación, todo el material, todas las terapias, todo el hospedaje, absolutamente todo. Pueden llevar niños menores de 10 años, es que son completamente gratis, a partir de 11, pagan la mitad, y va a haber actividades especiales para ellos. No van a ser lo mismo que los adultos, pero ellos van a estar haciendo sus actividades de niños, así es de que van a estar sin celulares, van a comer bien. Si usted tiene problemas también de repente con sus niños de que no comen, bueno, pues es la oportunidad, porque los niños de verdad que cuando están en otro lugar se comportan diferente. Entonces pueden aprender también mucho. Por sólo 2,200 pesos, cuatro días, tres noches, todo pagado, niños menores de 10 años gratis, así es de que de verdad, porque 2,200 eso sale normalmente un solo día en un centro naturista. Entonces vale mucho la pena, vale muchísimo la pena, pueden apartar su lugar, yo solamente quedan muy pocos, diría 5, por más o menos, así es de que vayan apartando su lugar ya, quedan muy poquitos, por ahí tengo ya la lista, así es de que anótense con tan sólo 200 pesos. ¿Quieres más información? ¿Quieres que te mande lo que va a ser el itinerario, el lugar y todo? Marca o manda un WhatsApp al 3314-447165, repito 3314-447165. Si no alcanzaste a apuntarlo, métete a la página de Ayuda Saludable Jesúa Easy del Facebook, ahí ya está también publicado el teléfono para que ustedes pidan más informes, donde pueden apartar su lugar, lo pueden hacer con tan sólo 200 pesos, ya está apartadísimo, y ya lo van abonando, hay que terminarlo de pagar una semana antes del evento, y precisamente también una semana antes del evento, hay que ir a la tienda de Jesúa Easy por las cápsulas de ácido málico, para que las empiecen a tomar con un precio súper especial para ustedes. Entonces, ustedes me dicen, ¿sabes qué? Ya, este, ya está pagado, entonces yo paso tu nombre a la tienda, en la tienda lo van a registrar, y cuando tú vayas, te dan el precio especial de tan sólo 90 pesos, porque esas tienen un precio arriba de 300, entonces, por tan sólo 90 pesos, tus cápsulas de ácido málico, porque te las tienes que empezar a tomar una semana antes para empezar el proceso de desintoxicación, es una preparación. Entonces, así como te preparas como para ponerte el bikini, para irte a la playa, y te pones a dieta, y te vas a dar los masajes, es igual. Entonces, vamos a preparar ese hígado con ese ácido málico, y ya sería todo en caso de que ustedes tengan más dudas, marca o manda un WhatsApp, yo con gusto te doy la información. Sólo sean pacientes, porque a veces estoy en otra llamada, y no le entiendo mucho el celular, pero me dicen que timbra, pero no timbra, a veces está ocupado, no tengo, tiene la llamada en espera, que no sé ni cómo se quita, pero tengan paciencia, yo ahí ve registrado su número, y yo les regreso con todo gusto, ya sea el WhatsApp o la llamada. Así que treinta y tres, catorce, cuarenta y cuatro, siete, uno, seis, cinco, es el teléfono para que ustedes vayan a esta súper experiencia, porque si ustedes asisten a este, crean que el que viene, les va a súper encantar, porque va a ser en la playa. Ahí se los dejo de tarea. Muy bien, pues vamos dando ahorita llamas, las llamadas, porque el tiempo premia. María nos dice, José, que si por favor le das un buen remedio para lo que son los hongos en las uñas, ya probó de todo y nada le funciona. Ok, bueno, hay que desintoxicar el hígado principalmente, el hígado, acuérdese que es un proceso de neutralización que hace para todos estos azúcares que obviamente de los cuales se alimenta el hígado. Una forma muy simple y muy sencilla es mezclar bicarbonato de sodio con enjuague bucal, verdad, el listerin, ese que hay por ahí en las tiendas, haga una mezcla y póngaselo en las uñas y verá el resultado. Tenemos a Teresa Susana, tengo cinco meses de embarazo, tengo un dolor muy fuerte como punzada abajo del pecho, el médico me dice que es la vesícula, ¿qué puedo hacer? Está un poquito complicado ahí por su embarazo que tiene. Bueno, de cualquier manera hay que empezar a tomar juguito de manzana, tome jugo de manzana que no le va a dañar a usted ni a su bebé y tómese unas cucharaditas de aceite de olivo, dos cucharaditas cafeteras de aceite de olivo en ayunas con jugo de manzana y esto vamos a preparar pues obviamente para que pueda calmar esa molestia o ese dolor que tiene. Pues por el embarazo no le aconsejaría hacer una desintoxicación en este momento porque podríamos afectar o no a su bebé, ¿verdad? Pero hay que tener la seguridad y haga esto, esto le va a ayudar mucho. Muy bien, tenemos también una chica en el Facebook que dice que ella es muy blanca, pero tiene unas manchas muy oscuras en su cara, ¿qué puede hacer? Son procesos de desintoxicación, hay que limpiar el hígado, precisamente manchas de hígado en piel, manos, cara, hay que limpiarte, todos estos son síntomas y signos de intoxicación. Una pregunta, José, hablando de personas embarazadas, esta desintoxicación a la que vamos a asistir el próximo diecisiete, dieciocho, diecinueve y veinte, ¿es apta para qué personas? Sí, puede ser personas de la tercera edad, personas jóvenes, personas embarazadas también, puesto que a ella se les da un tratamiento diferente, ¿verdad? Para que no afecte su bebé, o sea, lo que es la gimnasia, la alimentación, y bueno, con esto ya empiezan a hacer el proceso de desintoxicación. Excelente. Se lo prepara con el juguito y lo pueden hacer, o sea, todas las personas pueden hacerlo. Me parece muy bien. Tenemos a Cintia, dice, ¿qué me recomienda para un niño de seis años que tiene mucha tos y flemas? Uy, empezamos con las vías respiratorias. Bueno, hay que darle algo que le va a quitar mucho, ese proceso es una cucharadita cafetera de miel pura de abeja, que sea miel pura, que no esté glucosada, y le pone bicarbonato de sodio, y le pone canela, hace esas dos mezclas, tiene un sabor agradable, muy bueno, eso le quita la tos inmediatamente. Canela en polvo, que sea original, no que sea sintética, su poquito carbonato y su cucharita de miel, désela cada tres horas. Gente bonita, me están marcando el celular, no sean malitos, espérenme a que termine el programa y con mucho gusto yo le regreso la llamada. Me da mucho gusto que estén interesados, nomás espérenme a que salga el programa y con gusto los atiendo. Mariana dice, cuando me da dolor como peritonitis, ¿hay algún remedio natural? Dolor como peritonitis, es una peritonitis, es un dolor muy intenso, muy fuerte, hay que ponerse barro y hay que desintoxicar sus intestinos y aumentar su flora intestinal con los acidófilos, ¿verdad? Si puede hacer una lavativa o lo que es un lavado intestinal, hágalo, eso le va a ayudar muchísimo, duerma con cataplasma de barro. Esperanza Briceño, ¿qué puedo tomar para la garganta? Me duele mucho al hablar. Bueno, lo que estamos hablando, la plata coloidal le va a ayudar mucho, el calostro y en casa la miel con la canela, ahí no le ponga carbonato, nada más miel con canela, una cucharadita y esto le va a ayudar bastante. Alma Rosa Martínez, ¿qué es bueno para la inflamación de estómago? Hay que ver por qué te estás inflamando en el estómago, ¿verdad? Puede ser que estés intoxicada a través del hígado, que tengas una colitis o que traigas un problema de vesícula. Para cualquiera de ellos, tómate un té que lleve boldo, que lleve cuachalalate, cola de caballo y que lleve árnica regularmente y tomar unos gotas que se llaman zona hepática. Nancy pregunta en el WhatsApp que si el azúcaro dice que si puede sustituir completamente el azúcar. Completamente, lo puede sustituir completamente, no es necesario ya utilizar azúcar. De hecho, cuando lo empiezo a usar, a la semana de que lo empiezo a usar, empiezo a sentir grandes cambios, se aclara su vista, se siente con mayor energía, se siente más libre, pues, porque el azúcar es como una red que lo tiene atrapado, no lo deja pensar bien y muchos otros síntomas, pero a los siete días empieza a sentir un cambio muy, muy, muy increíble con al dejar de comer el azúcar. Me preguntan también que es Elba, dice, mi mamá es diabética, dice, no le podemos dar azúcar, dice que qué puede hacer, bueno, pues ya tenemos el producto. El azúcaro, déselo con toda la confianza, es precisamente destinado para personas con esos problemas. Y que si tienes algún producto para controlar el azúcar. Sí, está el Cero Diabetes y está un producto que se llama Xocla, ¿verdad? Y otro producto que se llama Coulin o Diabe Control 1 o Diabe Control 2. Hay varios productos para que nos ayude a controlar el azúcar, pero principalmente quítale todos los sobrecitos que les dan en los hospitales o que les recomiendan, porque pues obviamente en lugar de ayudar está intoxicando más. El tiempo se nos ha terminado, rápidamente ganadores, Evaristo Ramírez López de Autlán, Evaristo Ramírez López de Autlán y José Tafoya de aquí de Guadalajara, José Tafoya de Guadalajara y Evaristo Ramírez López de Autlán, son los ganadores, hoy ganaron dos caballeros, me da mucho gusto que también ellos se quieran cuidar. Así es de que tienen una semana para recoger su premio con una copia de su identificación en la localidad que le corresponde. Recuerden que empiezan el día de hoy la entrega de premios hasta el próximo viernes. Así es de que muchas felicidades, agradezco a todos que nos hayan escuchado el día de hoy. Gracias Toño, gracias Moni, gracias José. Que estén muy bien, muchas bendiciones para todos. Mi nombre es Rosy Velarde, te deseo un excelente fin de semana y recuerda que si lo que escuchaste te gustó, pues pasa la voz.